Yo creo que en este momento la nutrición y la adolescencia son top, dado que de alguna manera el comer restrictivo como está impactando en nuestras jóvenes. Uno puede hablar de las que son dietantes crónicas, pero también tiene que referirse que dentro de esas dietantes crónicas están las chicas que por ser vulnerables pueden contraer un trastorno de la conducta alimentaria. Si pudiéramos hacer la sociedad en general, desde la industria farmacéutica, la industria alimentaria, la industria... Y la sociedad en sí misma, ¿verdad? Que no focalizar tanto en la delgadez, ¿no? Por el impacto que tiene. Y una cosa que yo quiero decir es que esta es una estructura muy fuerte, la de la delgadez, porque desde el año 1960 es que venimos con esta cultura de la delgadez. O sea que ya abarca a las abuelas, a las hijas de las abuelas, a las hijas de las hijas, ¿no? O sea que hoy que se habla tanto de las estructuras... Bueno, si no modificamos las estructuras, se hace difícil la prevención, ¿no? Entonces creo que tenemos que salir de esa actitud dietante para pasar a comer moderadamente los alimentos que les vienen bien al organismo, pero que también tiene un aspecto la alimentación, que es el alimento placentero, ¿no? El alimento como recompensa, ¿no? Porque me comí todo y después tengo que tomar un digestivo. El que comí hasta que el cuerpo me dice basta. Y es difícil ponerse el límite, ¿no? Delgadez y también se ve mucha obesidad con respecto a la comida chatarra, ¿no? Que comen los adolescentes también. Lo que pasa es que nos crean una contradicción, ¿no? Por un lado la delgadez. Yo creo que hay que tener un peso lógico, que probablemente en unas personas puede ser más alto, pero no por eso deja de ser peso sano, ¿verdad? Entonces, este... El tema de la obesidad no es culpabilidad de la gente. Esto que yo decía, una oposición entre la cultura de la delgadez y por otro lado la intensidad de alimentos de un ambiente recargado de alimentos hipercalóricos, hipergrasos, que son no saludables y que si queremos cuidar al cuerpo tenemos que evitarlos nosotros mismos, porque lo queremos cuidar al cuerpo. Queremos evitar una aterosclerosis, queremos evitar muchas enfermedades. Entonces, el tema es complicado porque la tentación por determinados alimentos no pasa por una falta de carácter o falta de voluntad. ¿Entra cómo hay ansiedad? Hay personas que están más preparados, desde el sistema nervioso central a ser más propenso, ¿verdad? Para consumir esos alimentos. Y la persona se adjudica como una falta de carácter, de voluntad. Y lo que pasa es que las vías sensoriales, visuales, olfativas, auditivas, mandan mensajes al cerebro, estimulan el sistema de la recompensa y es difícil parar de comerlos. Es todo un tema, pero creo que hay que desculpabilizarse. Como que a veces se dice, los trastornos alimentarios son la familia. Todas las familias son muchas veces disfuncionales, pero no todas hacen un trastorno alimentario. Entonces, hay que desculpabilizar a la gente y a la sociedad. Por último, desde mi lado, usted hablaba muy bien de la relación, la última pregunta de mi lado, de los adolescentes que quieren verse más delgadas. Pero bueno, los adolescentes no se hacen la comida, se la hacen las madres en estos momentos, en estos días. ¿Qué sugerencias le podemos dar para que tengan una buena alimentación y estén saludables? Yo creo que la cuestión comienza en las compras. ¿Qué compro yo? ¿Qué tengo en mi heladera? ¿Puros alimentos de ahí? No, puedo combinar. O sea, las verduras y las frutas no son alimentos de ahí, son alimentos saludables. Tengo una carne, carnes blancas, carnes rojas, pero en una heladera toda verde o una heladera medianamente vacía. O sea, si tengo en mi familia gente que se tienta, ¿verdad? Con una torta, con unas masitas, que hay en abundancia. Si la gente se tienta con eso, es mejor no tenerlas y comprarlas en determinadas ocasiones. En mi época se compraban los sábados y domingos. Y eso era como una forma de mantener la moderación en la familia. Era una medida inteligente, a lo mejor porque tenía que ser así. Pero hoy no podemos tener una heladera como si fuera un kiosco, ¿verdad? O tener una heladera que no tiene nada. Tenemos que saber elegir. Yo pienso que desde lo que tengo, cocino.